¡Vámonos! Mi tierra es la gran tierra de los pocos esforzados y valientes en la sombra y en el hogar que lleva de su pecho todo el fuego de la cúpula calentada por el Padre nuestro sol y un colazo siempre dando con el alzado alzada con el alzado, la picota y el cuñal está lista la defensa de la patria de otros hijos, la mujer es el débil en el hogar y es por eso mi cantar, cual arrolla un unidor y la brisa matinal que me hace la flor ¡Viva, viva nuestro sol, la laguna y el canal! ¡Viva todo trinador! ¡Viva Trinidad! ¡Y nos vamos! Hay un paraíso que olvidaré, hay en el diseño de mi soñación Hay un paraíso que no olvidaré, hay en esa tierra de mi soñación Tiene mil cantos unido de amor, hay en esa la dueña de mi corazón Tiene mil cantos unido de amor, hay en esa la dueña de mi corazón Mi reyes, mi reyes, mi reyes, suele encantador Mi reyes, mi reyes, mi reyes, suele encantador Yo soy vieja, pero soy campo Soy de un pueblo oriental Santa Rosa es mi pueblo querido Santa Rosa es mi pueblo natal Santa Rosa es mi pueblo querido Santa Rosa es mi pueblo natal Si las pampas pudieran hablar El amor que yo siento por vos En tu pecho la flor de ambrosía En tus labios el beso de miel En tu pecho la flor de ambrosía En tus labios el beso de miel En mi luz y el caral Se divisan con amor El moldón de las pasuelas Y en las pampas el panteón El moldón de las pasuelas Y en las pampas el panteón En la laguna está Ese viejo querer Jamás olvidaré Los recuerdos del ayer En la laguna está Ese viejo querer Jamás olvidaré Los recuerdos del ayer El balsero va por el río Rompo para el puerto de Rurre Navaje El balsero va por el río Rompo para el puerto de Rurre Navaje Y se va llevando Y se va llevando Una morenita para ser feliz Y se va llevando Y se va llevando Una morenita para ser feliz Su balsita es muy pequeñita Y el balsero remase en reposo Su balsita es muy pequeñita Y el balsero remase en reposo Ya llega la hora Ya llega la hora De llegar al puerto de Rurre Navaje Ya llega la hora Ya llega la hora El balsero remase en reposo su corazón, organita de mi vida, no me olvides, te lo pido de todo corazón, a cambio de eso te ofrezco, amarte con loca pasión, a cambio de eso te ofrezco, amarte con loca pasión, organita yo te quiero, como digo el corazón, organita no me olvides, quédeme con gran pasión, organita yo te quiero, como digo el corazón, organita no me esperes, quédeme con gran pasión. En la herida hermosa, guardes en tu selva la felicidad, por haberme cobijado en este universo va la gratitud, por haberme cobijado en este universo va la gratitud, todo el que tu se lo pisa, ya en la distancia te recordarás. Por tu arroyo cristalino, el puente cariño, soy el gran mamoré, por tu arroyo cristalino, el puente cariño, soy el gran mamoré, es la cachona del gran mamoré, incesante te invita a volver, y las palmeras se quitan sus ramas abiertos, no dicen adiós, y una pelada que abrazo soy solosa, no pienso olvidarla jamás, y el corazón del viajero, muy triste llorando, promete volver. ¡Gracias! 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 ¡Vamos para el Venus! ¡Gracias! Del Yacuma, paraíso terrenal, mil guitarras se cantaron, tierra hermosa de amistad Mil guitarras se cantaron, tierra hermosa de amistad Del Yacuma, tu belleza es sin igual, tus mujeres son hermosas La más bellas del país, tus mujeres son hermosas, la más bellas del país Como no quisiera esa movilita, un poquito a poco me ha dejado loco Como no quisiera esa movilita, de Santa Ana, de Santa Ana Como no quisiera esa movilita, un poquito a poco me ha dejado loco Como no quisiera esa movilita, de Santa Ana, de Santa Ana San Joaquín, señores 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 ¡Para el sol ya! Para todos los amigos que están afuera de la discoteca Indicamos que la entrada a partir de este momento es totalmente gratis Pueden pasar sin ningún compromiso